Y nos vamos de fiesta con DJ Roberto y Panama Bad Boy, Arab Chicago. A mi gente caribeña, que gozan de buena fiesta, DJ Roberto. Yo les quiero invitar a que vengan a gozar y sus penas olvidar. Con mi Panama Bad Boy, ven conmigo a vacilar. Ay, si tus penas quiero olvidar, con este ritmo puedes gozar. DJ Roberto, mi Panama Bad Boy, Straight Out. A mis hermanos de las Antillas, Costa Rica y Panamá. Hoy yo les quiero cantar, hoy yo les quiero dedicar, mi canción de corazón. Ven conmigo a vacilar, DJ Roberto. Ay, si tus penas quiero olvidar, y Panama Bad Boy, con este ritmo puedes gozar. Con la mano arriba, con la mano arriba. Con la mano arriba, con la mano arriba. Con un solo pie, con un solo pie. Con el otro pie, con el otro pie. Todo el mundo abajo, todo el mundo abajo. Vámonos pa' arriba, vámonos pa' arriba. Saquen el pañuelo, saquen el pañuelo. Sé que es el cabello, sé que es el cabello. Todo el mundo afuera, todo el mundo afuera. Con Roberto. Todo el mundo afuera, todo el mundo afuera. Mi Panama Bad Boy. A lo loco. Yes, Roberto. A lo loco. 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 Ay, si. DJ Roberto. La fiesta. Mi Panama Bad Boy. Fiesta. Y la fiesta buena que está. Y la fiesta buena que está. Y la fiesta buena que está. Pero que ven conmigo a vacilar, mamá. Y la fiesta buena que está. Ay, si tus penas quiere olvidar. Y la fiesta buena que está. Cúmele, 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 mamá. Y la fiesta buena que está. Ay, la fiesta buena que está, y la fiesta buena que está, DJ Ben, que yo me voy pa'l cartón, con mi negrita voy a bailar, y la fiesta buena que está, este ritmo compa para gozar, y la fiesta buena que está, y Alfredito mira te va a cantar, y la fiesta buena que está, y la fiesta buena que está, Ben, 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 Ben DJ Roberto Y que dice Alfredito Pero que fiesta Capi Y que dice Chocolate Esto si es fiesta caballero Y que dice Moreno Que va fiesta Roberto, Roberto De Panamá, Bad Boy DJ Roberto Cuando me emborracho, racho No sé qué me pasa, pasa No encuentro mi casa, casa No encuentro la llave Cuando me emborracho, caballero No sé qué me pasa No encuentro mi casa No encuentro la llave Cuando me emborracho No sé qué me pasa No encuentro mi casa No encuentro la llave Cuando me emborracho, caballero No sé qué me pasa No encuentro mi casa No encuentro la llave ¿Y cómo así, DJ? Roberto De Panamá, Bad Boy ¿Dónde está la llave? ¡Roberto! DJ Roberto de Panamá